¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul de Primor y es que hace un mes o dos abrieron un Primor en Gran Canaria. No lo abrieron en la ciudad, en Las Palmas, sino que lo abrieron en el centro comercial de vecindario. Y también les voy a enseñar algunas cositas de maquillaje que me compré en el Primark del centro comercial El Mirador. Pero que también las pueden encontrar en el Primark del centro comercial de Las Arenas. Porque menos mal que ya han traído más cositas de maquillaje. Porque es que el stand de maquillaje y cosmética de Primark del centro comercial de Las Arenas daba pena. Así que eso que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo. Todas las cosas que les voy a enseñar, menos unas, las he probado pero no en profundidad. Con lo cual solo les puedo dar mis primeras impresiones. Lo que voy a hacer es por Instagram ir actualizando de cómo me han ido los productos y demás. Porque es que no me ha dado tiempo, lo compré hace un par de días. Dos cosas que me regaló Faina que vino a Las Palmas. Y en primer lugar me dio esto que son los parches para ponértelo en la zona de las ojeras. Y que, bueno, te reducen las bolsas de debajo de los ojos. Pone que tiene vitamina E. Y que vienen 15 parches. No lo he podido probar porque me lo dio hace dos días y lo tenía en la nevera para que estuviera fresquito. Y que al ponérmelo pues realmente hiciera su función. Lo que me gusta es que la bolsa es de estas que se puede abrir, sacar el parche y luego volver a sellar. Y luego me dio este primer para rostro de la marca L'Oreal de la gama Infalible. Para mí la base de maquillaje de esta gama es mi favorita, me gusta muchísimo. Y es que Faina lleva diciéndome como hace dos años que probara este primer porque es súper bueno, porque a ella le encantaba y tal. Y me dio lo que le quedaba para que lo pudiera probar y ver pues si me gusta para comprármelo o si no me gusta pues ya directamente para no comprarlo. Lo utilicé ayer por primera vez y tengo que decir que me gustó muchísimo como me dejó la base. Me dejó la piel súper súper lisita. Yo no tengo los poros muy abiertos pero sí que tengo sobre todo en esta zona de aquí. Se me notan más los poros y la verdad es que me los disimuló bastante bien. Eso sí, es un primer que tiene silicona, se le nota en la textura. Pero a mí eso no me molesta porque siempre y cuando te desmaquille bien y te limpia bien el rostro no tiene por qué dar problema. Porque ya saben que las siliconas como taponan los poros y tal pues puede llegar a ser un poco perjudicial. Pero eso depende también de la limpieza facial que tú te hagas y de lo bien que te desmaquilles o no. Me cogí en primer lugar dos labiales que no saben el tiempo que llevaba buscando yo estos labiales en Primark. Porque en el de las arenas solo traían colores nude y los rojos no traían otros colores. Y yo claro veía a chicas enseñando los hauls de Primark, labiales oscuros y tal. Pues me cogí este pintalabios de aquí que vale 1,30€ y es en el tono brownie. Y es un pintalabios en barra normal y corriente del de toda la vida. No queda ni mate ni nada. Pero bueno como les he dicho en muchísimas ocasiones yo este tipo de pintalabios lo fijo con polvos talco. Y así se me quedan mates y no me transfieren y me duran muchísimo más. Y la verdad es que para hacer un pintalabios así normal, cremoso, pigmenta bastante bien en los labios. Yo me cogí este jumbo de aquí que no les puedo decir el nombre porque venía en el precinto y al quitarlo se fue el nombre. Pero bueno, es el más oscuro y es el que yo llevo ahora mismo aplicado con los polvos talco y la verdad que es un tono súper súper bonito. Y es de esto que los tienes que ir afilando que a mí la verdad me gusta más que los que son retráctiles porque siento que los retráctiles se gastan más rápido. Y vi este pintalabios en tonos oscuros que era de los que habían venido solo en tonos rojos y nude. Y cuando lo vi fue en plan este es mi momento porque como no me lo compré ahora capaz y la próxima vez no lo voy a encontrar así que me lo llevo. Cuesta 2 euros y un pintalabios totalmente mate. Yo creo que es el mismo color que el que les enseñé antes pero en versión mate. Pero sinceramente me da igual porque es que los labiales oscuros es muy difícil encontrarlos en marcas así low cost. En marcas de máscara sí que los suelen traer. Pero low cost es muy difícil y que sean tan buenos porque ya este sí que lo he probado. Sellándolo con los polvos talcos y me encanta muchísimo. No les puedo decir el tono porque lo mismo que con el jumbo venía en el precinto y se lo quité pero es el más oscuro de todo. También estuve buscando los fijos que valen 4 euros pero esos aquí no han llegado todavía. Pero bueno yo con estos tres estoy muy contenta oye. Pogí esta paleta de iluminadores que cuesta 8 euros que es que se la vi de Baila Wemeka y ya saben que yo de Baila Wemeka me fío muchísimo. Y cuando dijo que le había gustado fue en plan vale esta si la veo me la tengo que comprar. Y la verdad es que estoy súper súper contenta con ella. La utilizo a diario. Vale 8 euros y vienen 6 iluminadores pues más dorados, más rosados. Tiene uno así blanco tornasolado. El iluminador que llevo yo ahora mismo aplicado y es que es súper bonito. Yo los utilizo todos, los voy mezclando en plan cojo la brocha y voy mezclando y los voy utilizando todos. Es inmantada como la paleta de sombras que les enseñé. Último me compré esta crema hidratante que cuesta 2 euros 50. Tiene té verde y witch hazel. Es para piel mixta grasa y es libre de aceite. A ver yo me la compré porque mi amiga Virginia se la compró, la probó y le encantó. Es más me dijo un día que fui a primar con mi madre que si le podía comprar otro bote porque le había gustado muchísimo. Así que me fui de ella y me la compré. Y tío es que cuando la huele, huele aceite de árbol de té con menta. Es una pasada. Así que es verdad que los ingredientes, el árbol de té no está entre los primeros pero a mí eso no me preocupa porque yo si me quiero echar aceite de árbol de té, cojo el que tengo en mi casa que es 100% puro y me lo pongo donde lo necesite. He probado dos veces, no les puedo decir si me ha ido bien o me ha ido mal porque con dos veces eso no lo puedo saber. Pero sí que les puedo decir lo que noté cuando me la puse. Y no sé si alguien se ha puesto alguna vez aceite de árbol de té en alguna parte del rostro que sientes como frescor, incluso un poco quemazón, no quemazón, no sé, algo raro. Pues yo sentí exactamente lo mismo cuando me eché esta crema. Además de que tiene una textura así tipo gel que no sé, es súper súper fresquita, además se absorbe súper rápido, no sé, por ahora me está gustando. Tampoco he notado por ahora que me sacara más brillo a la hora de maquillarme porque yo la utilizo por la mañana, por la noche ya tengo otra crema que es la Effaclar Duo Plus. Realmente ya les iré contando en Instagram si me saca brillo, si me saca granitos o al contrario me ha ido genial. A lo mejor se las enseño en el próximo haul diciéndole me compré otro bote porque me encantó y me ha ido súper bien. Pasamos a Primor que tenía muchísimas ganas de ir. Espero que pongan un Primor en Las Palmas, en la ciudad, porque a mí me sale más barato comprarlo online con los gastos de envío que ya les digo que son 7 euros a las Islas Canarias y reza para que no te lo pare a aduanas que el ir hasta vecindario que es donde lo han puesto en Gran Canaria. Así que yo espero que lo pongan por lo menos más cerquita de Las Palmas para poder ir y seguir picando. Porque la verdad es que la tienda, tíos, que es enorme, 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 es que si les digo que nos pasamos dos horas o más de dos horas en la tienda dando vueltas, mirando tal, no les estoy mintiendo. La verdad es que no compré muchas cosas así que también les voy a enseñar algunas de las cosas que se compró Virginia porque se compró cosas como yo, así que les voy a enseñar las cosas que se compró ella que yo no me compré. ¿Que me hubiera gustado comprar más? Sí, pero oye, poco a poco, que era la primera vez que iba y quiero darle un besito enorme a una de las chicas que trabajaba ahí en Primor que conoció de los vídeos y muchas gracias que me morí de la vergüenza. La verdad que ni te pregunté el nombre ni nada, pero es que yo con estas cosas me muero de la vergüenza, pero que si me ven que saludenme, ¿vale? Yo ahí me da vergüenza, pero luego me suelto y ya voy hablando y luego para callarme vas a tener que decir, vea, ya está, que me tengo que ir, ¿vale? Que has estado una hora hablando y yo tengo un poco de prisa. Pero eso, que muchísimas gracias por ver mis vídeos, por saludarme y por aconsejarme tan, tan bien. Me compré este primer de aquí de la marca Miss Cop que pone que matifica, alisa los poros, prepara la piel y tiene vitamina E, costó un euro. Y la verdad es que para costar un euro está súper bien, lo he estado probando dos veces y las dos veces que lo he probado, a ver, tampoco es que te disimule súper bien los poros, pero oye, para diario. Y la textura me gusta muchísimo porque es una textura así, cremita, tipo gel. Luego me compré este acondicionador en formato spray sin aclarado de la marca Marion y es un acondicionador para pelos que no tienen volumen. Ya saben que yo este tipo de productos, en todos los que vea que ponen que dan volumen, yo tengo que probarlos. Y ya lo he probado, Virginia también lo ha probado y Sheila también lo ha probado y a ninguna nos ha gustado porque es como echarse agua. Esto no da volumen, no da nada, esto es como si metieras en un botecito agua, un poquito de colorante verde y ya está. Esta crema hidratante, es que voy falta de crema hidratante para el día, como ya les digo, para la noche tengo el Effaclar Duo Plus, pero para el día no tengo así cremas hidratantes. Y vi esta que costaba un euro y ponía que tiene extracto de árbol de té y dije, mira, voy a cogerlo, como mi piel es mixta grasa, me va a venir muy bien. No huele nada, nada a árbol de té, huele a una crema normal, incluso a mí me huele a protector solar. La he probado solo una vez y lo único que les puedo decir es que se me absorbió bastante rápido y tampoco noté que me sacara brillos en exceso durante el día con el maquillaje. De Beauty Fórmulas, este esfoliante facial de pepino que cuesta un euro cincuenta y huele súper bien y la textura que tiene es tipo gel, ¿sabes? De esto que la vas a coger pero que se te repala y a mí es que esa textura me gusta muchísimo porque me resulta muy refrescante para el rostro. Ya que no era tan fuerte la esfoliación, lo cogí para utilizarlo a diario pues para limpiar mejor el rostro de la suciedad durante el día y demás. Este sí que lo he utilizado desde que lo compré y la verdad es que me gusta bastante. Ya les digo que no es una esfoliación súper fuerte, al contrario es una esfoliación muy, 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 muy sutil. Pero vamos, que a mí para diario me gusta muchísimo y me gusta cómo huele y la textura que tiene. No sé, la verdad es que esto por ahora me ha gustado muchísimo. Beauty Fórmulas también me cogí este champú de árbol de té. Yo estoy de árbol de té. Cuesta un euro cincuenta. Y me lo cogí porque yo tengo el pelo bastante graso y digo, bueno, el árbol de té es buenísimo para estas cosas y a lo mejor me va bien y el pelo me dura más tiempo limpio. Lo utilicé el viernes y no me lavé el pelo hasta el lunes para ver cómo me aguantaba y la verdad es que me aguantó súper bien. Sí que es verdad que tenía como zonas en las que se veía como más grasas, pero podría haber aguantado otro día. Lo que a mí aguantar otro día y a comer pero así no me gusta, pero podría haber aguantado otro día. No me fijé en la tienda de que no tuviera ni silicona ni parabenos porque son los champús que yo utilizo. O que por lo menos no tuviera silicona porque a mí la silicona lo que me hace es dejarme el pelo más liso, más bobo, con menos volumen y no me gusta. Y sí que he notado que esto me deja el pelo así, en plan liso, bobo y tal. Y estoy ahí con un sentimiento agridulce porque cuando me lo lavé me deja el pelo bastante limpio durante un poco más, pero a la vez me deja el pelo más bobo y más sin volumen. Aún echándome la espuma del Mercadona para dar volumen, entonces no sé, estoy ahí como sí, no, sí, no, me gusta por una parte pero por otra no porque me lo deja como a mí no me gusta. No sé, estoy un poco ahí la verdad que no sé. Además otra cosa que noté que no me hace mucha gracia cuando me lo lavé es que tengo que coger mucha cantidad para que me dé para todo el pelo. Y mira que mi pelo sí lo tengo largo pero es súper finito y no tengo mucha cantidad y tuve que coger bastante para que me diera para todo el pelo. Me faltan dos cositas de maquillaje y luego tres, cuatro cositas que se compró Virginia que eran diferentes a las que yo me compré y ya terminamos. Se los prometo, es que me enrollo mucho, es que me gusta hablar, no lo puedo evitar. Me cogí este colorete que valía un euro, es de la marca Copines Paris que jamás la había escuchado, es el tono 02 Framboise. Un tono así como rosita que yo diría que tira un poco al lila pero no me hagan mucho caso tampoco, lo van a ver en el swatch. Es el típico colorete que te da aspecto de buena cara en las mejillas. Me gusta muchísimo el formato que tiene porque viene con un aplicador y viene como con una cosita que según te lo vas dando al aplicador va subiendo con lo cual hace que aprovechemos todo el producto y no se desperdicie nada. En formato crema, mousse, no sé, muy extraño, que de esto hay que echarse como media o un cuarto de lentejita porque como te pases terminas como Heidi, literal. Yo lo que hago es ponerme aquí nada, la mitad o menos de un pan, coger con una brocha y ponérmelo y ya con eso es más que suficiente porque si no, en serio, la puedes armar muchísimo. Lo van a poder ver en el clip que primero me puse un montón y se ve ahí como da para toda la mano y ya luego me eché poquito y ya ven ahí el resultado mejor. Lo he utilizado un par de veces pero todavía tengo que pillar un poco más el truquillo porque jamás he utilizado un colorete en este formato y es como que tengo que cogerle el truquillo. Pero las veces que lo he utilizado me gusta bastante porque una vez se seca, se queda súper fijo y no tengo la sensación grasa ni nada. Y por último esto sí que lo iba buscando porque yo llevo como un año y medio, dos años diciéndole a Faina que ahora está viviendo en Barcelona que por favor que vaya a Primora, mirar a ver si está este producto. Pues yo fui y le pregunté hasta a la chica que me saludó y solo quedaban uno. Bueno, y les estoy hablando de los Honolulu de W7 que es el contorno que es como un clon al Hoola de Benefit. Y menos mal que no lo dejé porque cuando fui a pagar las cosas que les acabo de enseñar había dejado los Honolulu, en plan lo dejé ahí y digo mira no, no me lo voy a llevar que ya tengo ya bastantes cosas y no me lo voy a llevar. Y cuando pagué y vi que no estaba en la parte en la que yo lo había dejado fue en plan lo tenía que haber llevado tío, ¿por qué no te lo llevaste? Pero al final era que lo habían puesto otra vez en su sitio y digo mira no, me lo voy a llevar que llevo como dos años queriéndolo y ya no lo van a hacer más en este formato y me lo voy a llevar y pues me lo llevé y me encanta. Lo he estado usando desde que lo compré y me gusta muchísimo porque es como siempre les digo el tono perfecto para hacerte el contorno. Creo que lo voy a depotar porque la caja ocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo para nada, para un godet que tiene aquí, no sé, creo que lo voy a depotar. Y bueno venía con sus brochitas y sus cosas pero yo ya lo quité. Vale ahora las cosas que se cogió Virginia en primer lugar se cogió un montón de mascarillas porque ahora se ha obsesionado con las mascarillas, se coge las de Primor. Todas las que ven Primor también se las ha cogido, las del Mercadona también y bueno. Y se cogió la mascarilla de chocolate, la de pepino, las tiras para los puntos negros de Beauty Fórmulas y también se cogió otras que sale un chico que también se venden en Primor que esas sí que las había utilizado y le había gustado muchísimo y alguna que otra más también se cogió. Un esfoliante corporal de piña colada que eso huele, olía súper bien. Ella se compró dos, eso sí que lo ha probado y sé que le encanta. Yo me lo puse así en su casa para ver cómo era la esfoliación y la verdad es que bastante potente. Como un euro por ahí y es que tan solo por el olor yo me lo hubiera comprado. Y por último lo que se cogió fue el agua micelar de Green Pharmacy de Camomila que de esto me dio mucha rabia porque las dos nos llevamos a comprar un gel de limpieza facial de Green Pharmacy pero lo dejamos porque leímos que por detrás era para piel sensible con irritaciones y por las dos tenemos la piel mixta grasa y bueno como no era para nuestro tipo de piel y demás pues lo terminamos dejando. Pero me dio mucha rabia cuando llegué a mi casa porque el gel tenía muy buena pinta además que era súper mono y súper barato y tenía champús también que tenían muy buena pinta que no tenían ni siliconas ni parabenos ni nada y me dio mucha rabia tío me dio mucha rabia. Esa marca tengo muchas ganas de probarla sobre todo si alguien lo ha probado que me lo puede dejar en comentarios a ver si le ha ido bien o le ha ido mal. El shampoo para el pelo graso y para las puntas secas el gel limpiador facial y una crema hidratante también para piel mixta grasa así que si alguien ha probado los productos de Green Pharmacy déjenmelo en los comentarios para ver no sé opiniones de de demás gente y tal. Ya está aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado en los comentarios déjenme qué cosas me recomiendan o no me recomiendan comprarme o no en Primora así la próxima vez que vaya si no es cuando sea vieja. Puedo echarle un vistazo y ver si me lo compro para probarlo o no. Como siempre en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que me sigan yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.